Bueno, aquí estamos. Vamos para el tren, vamos para Ronda. Vamos a montarnos al tren. Este tío me lleva a Ronda. Pero da igual dónde, lo importante es el tren. Vamos a ir al tren. Mira cómo bonito es. Es un tren maravilloso. Me encanta. El viaje en tren es lo mío. Vale que nada, vamos a ir para arriba. Vamos al tren de vosotros. Que me gustan los trenes, Dios mío de mi vida. Que me gustan. Adiós madre, buen viaje. Por fin, después de tantos años, voy a montar el tren. Muchos años se vayan al tren, ¿no? Bueno, ya estamos en Cortes de la Frontera. Ha empezado a amanecer un poquito. Y ahora, vamos a empezar a andar. Para allá. Por el tren. Venga, andemos. Vámonos, tren. Adelante. No me hacen caso. No te asome. Si te veis. Ahí está mi madre. Y aquí es tu y yo. Y yo. Y mi madre. Estamos aquí en Cortes de la Frontera. Ah, que nos vamos. Vamos, ahora se va a ver. Marzando. Qué alegría de viajar a entrar. Usted nos lleva a Ronda. Qué bonito. Qué bonito. La casita hace el pueblo. Está haciendo el tren. Ah, vean. Vean refleja. Ya se refleja la... Los sillones mucho, porque todavía no hay mucha luz fuera. ¿Qué hora es? 7 y 19. 7 y 19. Bueno. Tómate. Qué montaña. Bueno. Bueno, total. Ya aquí estamos de viaje. Ya llevamos una horita viajando. Y un rato nos queda todavía. Muy bien. Muy tranquilitos. Y charlando y riéndonos. Así que... ¿Te cortas? Estupendo. ¿Te cortas? No, yo creo que no me corto. Bueno, te probaremos. Venga. Es que es muy bien. Hasta ahora. Bueno. Ya estamos muy cerquita de Ronda. Estamos llegando casi casi ya. Y hemos hecho un viaje en tren precioso. Y está el sol ahí asomando. Y ahí está el sol asomando. Qué bonito. Es muy bonito. Y deslumbra. Y deslumbra de vez en cuando. Ay, qué guay. Me gusta. Así que nada. El sol que sale para Buenos Aires. Disfrutando del viaje. Qué precioso. Y disfrutando del tren. Y yo también. Con mi niño. Que me anima y me ayuda. Sí, tío. Bonito. Gracias. Bueno, y ya. Y ya estamos en Ronda. Y ya estamos en Ronda. Con el sol fuera. Entrando en la estación. Entrando en la estación de Ronda. Por ahí se ven las cazas. Los árboles. El contraluz. Y el contraluz. Oh, qué bonito. Y la estación. Era la antigua, ¿no? Anda, que nos vamos. Que nos quedamos en tierra. Y a mí no me hace. Corre. Con el soporte. Que nos quedamos en tierra. Chuchuchuchu. Hasta luego. Hasta luego. Vámonos. Y ya estamos aquí. Ya hemos llegado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vámonos para Ronda. Adiós, adiós. Ahí, ahí hemos venido. Venga. Vamos. Vámonos para Ronda. Ya estamos en Ronda. Hemos llegado. Vamos a dar un paseo. A comer algo. Que estoy muerto de hambre ya. Que ya es buena hora para comer algo. Bueno, vea. Está bien. ¿Y yo qué? Y tú con el sombrero. Te veo contraluz. Ay. Bueno. Vamos para Ronda. Ya hemos llegado a la calle Espinel. Que es la calle principal de aquí de Ronda. Calle comercial. De Ronda. Que estamos bajando. Hacia Ronda. Hacia. El Tajo y todas esas cosas. Mira. Y ahí va mi madre. Anda. Estás en Ronda como tú querías, ¿no? Aquí vamos. Vamos para allá. Hace que es muy bien. Aquí estamos en Ronda. Y aquí estamos en Ronda. Muy bien. Estupendamente. En la calle Espinel. 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 Vamos. Aquí estamos desayunando. Que ya había hambre. Un buen desayuno. Mi madre. Tomando un té. Con mollete. Y yo un cafelito. Con mi molletito. A ver. Mmm. Qué bueno. Tenía hambre ya, ¿no? Parece que ha hecho un café. Todo el día de la concha de chavos. Está maravilloso. Sí, ha volado. Pero bueno. Sí, ha volado. Ha volado algo por ahí y todo. El viento que hace. Qué alegría. Así que nada. Los pelos. Y los pelos volando. A desayunar. Leche. Esto es un edificio típico rondeño, parece ser. Y mi madre subiendo los escalones. Que ella quiere. Subir, ¿va? Como si fuera una vedete. De las antiguas. Una vedete antigua. Ahí está. Mira, ¿sabes qué pone allí arriba? ¿Qué pone? Pone. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Anda, qué bien. Solo Dios basta. Amén. ¿Hala? ¿Cortamos? Ahora vamos a ir para allá. Vamos a ir a la Alameda. Que sí, mamá. Ya lo está grabado. Ahí está, grabado. Muy bien. Bueno, pues nos vamos para allá. Bueno, y yo también estoy aquí en la Alameda. Bueno, al lado de la Alameda. Ahora vamos a ir para allá, para la... Ahora vamos a ir para allá, para la Alameda. Y a ver qué bonita es. Ya verás qué bonita es. Vamos para allá. Bueno, aquí estamos ya en la Alameda, paseando entre los arbolitos y entre las flores, el agua cayendo, todo muy bonito y yendo hacia el tajo. Hacia el balcón del tajo. Así que estupendamente. Estamos paseando muy bien, muy tranquilito. En un sitio muy relajado. Aunque sea con mi madre dando shijio de fondo. Pero bueno, no pasa nada. Aquí estamos relajados y bien. En un sitio precioso. Un sitio muy bonito. Además, ahora se está muy fresquito. Porque son las nueve de la mañana. Nueve y media serán, más o menos. Y entonces todavía el sol de ronda no pega fuertemente. Pero bueno. La cuestión es que ya estamos acercándonos al balcón. Que no es el balcón del coño, por lo que tengo entendido. Porque ese es otro. Y entonces vamos a asomarnos. A ver qué vista se ve por aquí. Vamos a ver. Mira, 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 mira. Mira qué bonito. Ya no sigo andando. Porque hay altura. Madre mía, qué bonito. Mira qué viste. Y las paredes cortadas. Qué preciosidad. ¿Has visto? Aquí tenemos las paredes cortadas. Ahí. Ahí abajo. Eso es. Una caída vertical de tres pares de narices. Así que muy bien. Bueno. Y ahora vamos en busca de mi madre. Ahí viene. Está relajada y se alegra de haber venido. Escalón. Nos acercamos al detajo de ronda, ¿no? Exacto. A ver. Qué susto. Tú sigue andando, tú sigue andando. Sí, pero por aquí ya no, ¿no? Tú sigue andando. Qué susto. Ah, que sí. Madre mía. Qué miedo. No me da vértigo, pero da frío de pensar. La altura. La altura que tiene esto. ¿Verdad? Pues muy bien. Vamos a buscar para allá el otro balconcito que está ahí asomado en el aire. Mira, el chaval está, el que está salido para afuera, ¿lo ves? ¿Cuál? Ahí que está, ese hombre que está salido para afuera, por abajo. Qué susto. No tiene nada debajo. Nada debajo. Vamos a ir para allá. Y ya hemos llegado al balcón ese colgante. Ahí debajo, ¿no, Inés? Aquí debajo no hay nada. Coño. Es lo que dicen cuando se asoman aquí con razón. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Coño. Ay, qué susto. Les queda miedo. Pensad que estamos aquí en el aire. En el aire completamente. Ay, ay, ay. Y mira para abajo lo que hay. Mira cómo se ven las casitas. Es como si fueran de juguete. De juguete todo, por Dios. Y mira allí qué bonita la pared vertical. Ay, madre mía, madre mía. ¿Me has visto qué chula? Ay, pero estoy andando por el aire. Y ahí tiene un trozo roto. Uy, qué temblor de pierna me entra. Ay, qué temblor de pierna. Un trozo roto. Esto va a caer cualquier día. Cualquier día cae. Vámonos, vámonos. Qué susto. Pero aquella es la piedra cortada de verdad. Efectivamente. Es el tajo de verdad, ¿no? Ese es el tajo. Qué guay. Increíble, chiquillo. ¿Y esto que era antes estaría unido aquello y esto? Sí. Las dos partes. Exacto. Y el tajo, ¿cómo se ha hecho? El río. La erosión del río, de todo. Eso es. Y entonces ya han hecho esto. Mira para acá, que te voy a hacer una fotito ahora. Pero bueno. Bueno, pues aquí estoy ya en ronda, asomados al balcón. Al balcón con el tajo, la profundidad, la altura. Aquí esto es impresionante, para verlo en directo. Y parece que se va uno a caer para abajo, de la altura que tiene esto en vertical. Parece que se va a caer uno para abajo de la altura que tiene esto en vertical. Entonces, muy bien. Aquí asomado, aprovechando las vistas. ¡Hala! ¡Adiós! Sí. ¿Se te va a caer el teléfono? No. Ahí estoy. ¡Uuuh! ¡Se te va a caer el teléfono! ¡Qué peligro! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me voy pa' pa'o! ¡Susta! ¡Dale! Ahí tenemos al gato observando la vista del balcón. Y huye. Cree que lo voy a tirar. Y ahí está el auténtico y genuino balcón del coño. Que ese sí es el balcón del coño tradicional. Aquí se puede ver el tajo para abajo y ahí tenemos también un balcón. Lo que pasa es que tiene la puerta cerrada con muchas espinas para que no se baje ahí. ¡Qué cosas más raras! No sé por qué. Bueno, total. Y ahí está mi madre. ¿Ese es el de verdad? No, es aquel. Pero que está ahí cortado así, mira. Sí, ese está chulo. ¡Qué susto! Así es todo, así es todo. Bueno, vamos a ir para allá. ¿Has visto los gatitos? El gatito. Aquí hay muchos gatitos. Se ve, se ve que los alimentan bien. Aquí tenemos las vistas. Y vamos siguiendo el murete. Para asomarnos por aquí. Al auténtico y genuino balcón del coño. Ahí se ve ronda. Aunque un poco contra luz. Y para allá también. Y ahí viene mi madre. Liada como siempre con su telecina. Pero bueno. Aquí estamos. En el aire. ¡Qué bonita es ronda! Sí. Como yo siempre digo. Ronda, ronda, ronda. Que me ronda la cabeza. Que me caigo por el tajo. Y me muero con certeza. ¿Qué está diciendo? Un poema. Anda. Dímelo, repítemelo que no me he enterado. Sí. Qué susto, señor Antonio. A mí me da mucho miedo. ¡Asómate bien! Ay, no, marito. Ay. Aquí hay que decir mucho. ¡Coño, coño, coño! ¡Coño, coño, coño! ¡Coño, coño! Anda, pues ya está. Y muy bien, se acabó. Ahí vamos. ¡Para abajo! ¡Uh! 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 ¡Ja, ja, ja! Y ya hemos llegado al puente de Ronda, que es lo típico de aquí. Estamos aquí. Mi madre también asomada. Como el balcón de piedra, como años atrás. Como años atrás, asomaditos aquí. Cuando tú eras hijo. Y viendo el puente. Qué bonitos los arcos, ¿no? La altura que tiene el arco es impresionante. Y es una maravilla. Y todo el tajo. Y todo el tajo. Allí, cortado. Qué guay. De noche tiene que estar precioso con esas luces encendidas. De noche está totalmente iluminado con estas luces que hay aquí, sí. Y aquellas allá, ¿no? Así que nada, vamos para allá, para el puente, anda. Vamos. Vamos. Pues el puente es muy bonito. Y aquí estamos al lado. Se podría bajar. Allí en la parte de abajo. Pero bueno, no vale la pena. Porque desde aquí se ve perfectamente bien. Ahí tenemos el tajo completo. Es hondísimo. Lo que pasa es que se ve oscuro. Y todas las casitas al borde del tajo. Qué cosa más bonita. Y el puente. Y mi madre asomada flipando. Pues vamos a ver. Vamos a cruzarlo. Vamos para allá. Bueno. La caridad. ¿Eh? Ahí hay un convento, sí. 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 Sí, a la monja. Jamón, jamón, jamón. Jamón, jamón. Ser muy amantes de la oración. No la deses por nada. Y por aquí hay una plazoleta que está muy bonita. Mira qué torre más chula. ¡Ay, qué bonita es! Estamos perdidos por el casco antiguo de Ronda. No sé exactamente dónde estamos. Hemos pasado por al lado un palacio que se llama Palacio de Mondragón. Una plaza también se llama Dín. Un mirador. Después aquí hay iglesias y torres dedicadas a cervecerías. Una cosa... ¡Muy rara! ¡Muy rara! Todo está mezclado en rondas. Total. Esto está chulo. Es bonito. Y la verdad... Estamos paseando por lo menos a la sombra. Porque hace demasiada calor. Vienen coches también. Que me pueden atropellar. Que también es un problema. Así que nada. Vamos a seguir por ahí callejeando. Hay unos callejones muy bonitos. De estos estrellos. Estén muy chulos. Y después nos levamos a... Bueno, y aquí estamos en el otro lado del puente ya. Volviendo por el puente, pero por el otro lado. Por ahí más allá está el puente romano. Y ahí están los jardines. Que ahora yo quiero ir para allá. Para esos jardincitos de ahí. Y aquí estamos nosotros en el puente. Hemos dado paseo ya por el cajón antiguo. Y ahora a ver si hacemos alguna fotito del puente por este lado. Asomados allí, aquel balcón. De momento esto es una altura impresionante. Los pájaros están por abajo. Y las casas colgando. ¿Ahí que sí? Y yo aquí, asustada viendo todo esto tan... Allá abajo. Allá abajo, para abajo. Qué susto. Los pájaros pasan. Pajarito parece... Sí, sí, sí. Parecen... Cariposas parece. Tiene este nido ya. A los muros. Eso es. Vale. Muy bien. Altura. Fíjate que cantidad de gente. De turismo. Cantidad hay. Mi madre como si fuera una turista más. Con su sombrero. Y por ahí tenemos el puente. Tenemos el puente. Qué altura por... Guau. Vamos para allá. Aquí vamos andando por las callejuelas de Ronda. Salas ya. Todavía queda. Todavía queda. Y allí casitas. Y a ver si encontramos el otro puente. The Other Bridge. Que no es el puente nuevo. Sino otro. Y unos jardines que parecen que son jardines colgantes. O algo así. Puede ser que sea esto. Que tiene aquí una entrada. Y una mereza. Pero no tengo claro. Sí es. Sí. Sí que lo es. Vamos a observarlo. Son los jardines de cuenca. Y aquí bajando, bajando, bajando por los jardines de cuenca nos encontramos con un mirador al puente nuevo desde el lado contrario al que lo vimos antes. Se ve la roca cortada. Se ve la altura perfectamente. Al pasear por ahí abajo tiene que ser súper chulo en plan senderístico. Se ve que se puede porque ahí abajo hay personas. ¿Ves? Ahora, después para subir tiene que tener huevos. Pero vamos, es un sitio muy hermoso. Y aquí admirándolo conmigo tengo a mi madre. ¿Qué te parece? Muy bonito. ¿A que sí? Muy paradisíaco, paradisíaco. Pero yo pensaba que esto que se llama los jardines de cuenca iba a tener más jardín. Y... Esto por ahí no ha grabado. Poco jardín, nada más que flores. Mira qué bonito aquello. Restauración Palacio del Rey Moro. Ese es el Palacio del Rey Moro. Qué chulo. Y por aquí hay florecitas, sí. Un jardín con flores, tal cual. Y un árbol. Pues yo quiero más sombra. ¿Qué quieres que te diga? Así que nada. Aquí estamos, buscando los huecos por rondas y los sitios más bonitos. Descubriendo siempre. Tras el árbol, siguiendo, bajando los jardines de cuenca, encontramos el otro puente al que antes me refería, The Oder Bridge. Que yo creo que es romano o algo así. Y es más bajito, pero es más antiguo. Así que vamos a bajar ahí, a ver cómo se ve eso. Y ya hemos llegado al puente antiguo. El que cruzaba antiguamente entre los dos lados de ronda antes de hacerse el puente nuevo. Aquí en la parte baja. No es tan hondo. Aún así, como veis, es bastante hondo. Y es muy bonito. Y ahora vamos a ir, ¿verdad? A cruzar el puente. Vamos a ver el puente desde el puente. Anda, vamos a ir, vamos a ir. Vamos para allá. Para el puente. Y este es el puente. Lo que es el puente viejo. Desde aquí vemos el tajo. Todo el río. Abajo. Y allí arriba veis el mirador donde antes hemos estado. Que es a la altura del puente nuevo. Todo eso hasta ahí tenemos que subir ahora. Así que es un puente antiguo. Como veréis, para el otro lado no hay mucha visión. Pero también se puede observar el puente más antiguo todavía. Que es el que está allí abajo del top. Pero hasta allí abajo no vamos a bajar. No. Porque me parece demasiado. No, no, no. ¿No te parece que es demasiado? Sí, no bajo ya. No. No puedo más. Ya, porque ahora ya subí. Sí. Entonces, nada. Y desde aquí vemos una puerta que hay ahí para salir para otro lado. Mira las murallas. Una capilla. Allí a lo lejos. Y ahí mi madre. Asomada. Te va a coger el coche. Cuidado. Y nada. Aquí estamos rondeando ronda. Vamos para allá, para la iglesia esa. Iglesia de nuestro Padre Jesús. Nuestro Padre Jesús. ¿Se da el gestivo? Nada, Padre Jesús. Que calladito lo tenía. No sabía yo que tenía aquí algo suyo. Conmigo. Qué buena iglesia tiene el Jesús. Estamos subiendo una cuesta del carajo. Ahí viene mi madre. Detrás. Es complica. Es una cuesta que estamos subiendo hacia el centro de ronda porque para llegar al puente ese donde hemos estado, había que bajar. Y ahora toca. ¿Qué subís? Qué bien se bajaba. Y ahora que mal se sube. Pero bueno que está más cerca. Vamos para arriba. 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 En la calle Espinel. Y ahora ya no está como antes. Ahora ya estaba rotada gente. Antes no había nadie y ahora que ya son las 1 de la tarde estaba rotado. ¿Verdad? Ya hemos llegado arriba. Y ya estamos bien aquí. Ahora vamos a comer. ¿Verdad que sí? Chuguita. Eso es. Lechuguita. ¿Cómo era? Moreno. Moreno. Lechuguita. Recomendada por Diego. Eso es. Y ahí está toda la calle Espinel esa. Abarrotada gente. Por todos lados. Nada. Sitio comercial. Sitio bueno. Y sitio turístico de ronda. Aquí por lo menos da sombrita y se está fresco. Así que nada. Vámonos allá a comer. Estamos llegando a la Alameda haciendo tiempo para ir a comer. Y aquí estamos con los caballos de fondo. Con los caballitos ahí de fondo. El coche de caballo. Que es muy bonito. Típico de por aquí de ronda. Mira para acá mamá. Muy bonito todo. Mira que bonito el coche de caballo. Como en Sevilla. Anda que bonito. Precioso. Nada. Viendo de todo un poco. Aquí junto a la plaza de toros. Y al toro. La Alameda. Y el balcón. Se llama paseo de velas infantes por lo que se ve ahí. Y aquí tenemos parada de coche de caballo a 25 euros por lo que se ve. Muy curioso. Ahí que nada. Aquí estamos. A ver si vamos a comer ya prontito que ya hay hambre. Siempre hablo de hambre cuando hago bici. Ya no sé el por qué. Ojo. Venga. Aquí otra vez. A donde están todas las vistas y los balcones. Preciosos. La Alameda está por allí. Y aquí buscando un poquito de sombra. Y un poquito de bancos. Para descansar. A ver si lo encontramos. Vistas musicales. Vistas musicales. ¿Qué bien? ¿Puedes salir? Qué bonito. En un sitio imposible. Anda, pues vamos Estamos comiendo aquí en el bar lechuguitas ¿Por qué? Porque ponen lechuguitas Una lechuguita buena Y yo comiendo más cosas Bueno, todavía quedan por traer cositas de allí De la cocina Pero vamos, ya estudiamos un picho Un taizo Y un guarro Aquí está bien, está fresquito Tenemos el aire en lo alto Y bien, esto prende todo Buen precio Adiós Bueno, aquí estamos ya tomando un cafelito El último, antes de terminar la ronda Aquí en la cafetería Pongamos a estar esta mañana desayudando ¿Qué? Ahorita fresca Así que nada, muy bien Me gustaría ser muy buena la ronda Y los que vendan un poquito todo Y ahora al trinco Y ahora al trinco Bueno, muy bien Bueno, y estamos llegando ya por fin a la estación Tres de la tarde Calor Desafiante Nosotros andando por plenos ronda Recién comíos ¿Nosotros? Nosotros Mi madre es aquí Pero ya vamos para la estación A coger tren ¡Vamos! Bueno, y ya estamos en el tren Acabamos de salir De ronda Ya para el vecino Muy bien Buen día Hemos echado ya Merdita Desde que vive Estupendo todo Me ha gustado Y nos vamos para atrás No me guste ir para atrás Bueno, pero a ver lo que hay Camino para atrás No me gusta ir sentada al revés Al revés No me gusta ir sentada al revés Hola Gracias Gracias Me gusta el tren Tren Bueno Ahora estamos ya En la parte de Más túneles Y el río Aquí En la derecha Se han visto unas obras Dentro de los túneles La impresión del Galibus Y han entrado unos niños Que no paran de gritar En plan campestre Y no se puede aguantar Pero bueno Ahí estamos Túnel Hemos parado En medio del campo Allí se ve La entrada del túnel Y la vía Y ahora ya sigue otra vez Parada Tiene que ser una maravilla Aquello por abajo Ya hemos llegado Hacia el Roque La línea Ya estamos al ladito Al ladito De Ajaxira Al lado ¿Qué ha pasado? Fue frío Hombre, el aire está puesto fuerte Pero vamos tampoco En una cosa De otro mundo Está bien Bueno Bueno Venga Pasemos Terebilla Que nos vamos Para Ajira 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 después de un día A ver qué ha cambiado Estamos por Guadacorte Aquí a la altura No digo de Guadacorte Guadacorte Pero A la altura De aquí De los multicines Que deben de estar ya Por aquí cerca Mira el parque de bomberos Allí se ve La Cerinox Esto es lo de la mancomunidad Y ahí Aquí Había un sitio estupendo Para hacer una estación De cercanías Para parar para los cines Y Allí está el Bricor Que ya lo hemos pasado Todo esto Al servicio De toda esta barriada De Tarán No me acuerdo El nombre de este sitio Y entonces Pero más adelante Sí que se puede ir a poner Una parada Con idea de parar Para Carrefour Que ya tiene que estar Por aquí Míralo Ahí está Ahí está Carrefour Pues por aquí También una paradita Aunque queda un poco más distante Pero tampoco es tanto Nomás que hay que cruzar el puente Está muy bien Y el servicio A toda esta urbanización Que es grande Y cada día más además Y al polígono Allí al fondo Tenemos ya Gibraltar Un barco portacontenedores Que está saliendo del puerto Que se ve desde aquí No sé si lo veis Pero es enorme Y ahora Si no me equivoco Vamos ya a cruzar El río El río Palmones Pero antes de cruzarlo Seguramente Antes de cruzarlo Seguramente Vamos a parar En la estación De los barrios Que en la estación De los barrios Parece que alguien va a bajar No suele parar No suele parar Pero ahora está la estación Parada Muy bien Ya estamos llegando Ya estamos Al ladito Al ladito Al ladito De casi Muy bien Me ha gustado mucho De viajar en tren A pesar del escándalo Y llevaba más de ¿Qué te digo? Dos años ¿Dos? O tres Yo no sé cuántos años No me acuerdo ya siquiera Pero muchos años Sin viajar en tren Y la verdad Es que me gusta mucho el tren Entonces Muchas gracias Por haberme invitado A venir en tren Gracias Y también Que lo pasamos hoy Mira el Peñón Mira el Peñón Ya lo he visto antes Bueno Esta es la estación De los barrios Aunque parezca Un cañabral Es un antiguo Esto se separaba Ah si Esta es Como se separaba Antiguamente Manual Lo han dejado ahí Manual Eso es Eso es Es la estación De los barrios Aquí nunca No suele parar Es que aquí No suele parar el tren Es que así nunca Es un mapeadero Pues que Que tiene poquitas cosas Puente de Romano Y poco más Y ¿Qué? Otra cosa es el barrio Ah bueno Entre la maleta Qué lástima Y ahí seguimos Mira Ahí se ve Los barrios buenos Pasan las autovías Que va Para Jerez Y ahora ya Saldremos al río De Palmones Que es Muy bonito Y es el que separa Los barrios De Algeciras Uno Digo Tres Dos Uno Menos uno Menos dos Menos tres Menos cuatro Menos cinco Menos seis No llega nunca Joder Yo quería que estaba al lado Pero parece que no Que esto hace un giro Ahí Un giro extraño No sé Míralo Ah Qué bonito Río Palmones Ese es el que desemboca ya A donde nos metemos en el agua Ese es el que desemboca en el rincuenzillo Efectivamente No cheque nada Mañana nos vemos No Ya estamos más de cien Bien